¡Jardín Lobuno! ¡Mi flor lunar está a puntito de abrirse! Me encanta como huele, buhita. ¿Eh? ¿Eh? Parece que también la están oliendo otros. Los lobunos. La flor lunar huele como... ¿La luna? ¡Sí! ¡Vamos a hacernos con esa flor! A esa flor lunar no la toca nadie, lobunos. ¡Súper plumas de búho! ¡Súper rayas gatunas! ¡Súper escudos de gato! ¡Yip, yip! ¡Aaah! 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 ¡Mirad! ¡Árboles lunares! ¡Hagáis lo que hagáis! ¡No se os ocurra agitarlos! ¡Aaah! ¡Tenemos que agitar los árboles! ¡Sí! ¡Hay que agitarlos! ¡Aaah! 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 Buena idea, buita. A los lobunos las flores se les dan fatal, pero recolectarme locotón es fenomenal. Pijamask, solo en Disney Junior. Disponible en los principales operadores.